en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol! 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 ¡Es Rafa Gol! ¡Ya viene el gol! ¡Ya viene! ¡Rafa Gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa Gol! ¡Oh! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol! 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 ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Gol! ¡Gol! Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Super Debate, el programa diferente a todos en Radio y Televisión. Este debate que emitimos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. a través de la voz del Río Grande 910 AM en la ciudad de Medellín. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el Atanasio Girardot. Y los domingos en vivo y en directo por Teleantioquia TV en grande. Bueno, la jornada del fútbol para los equipos antioqueños supremamente apretada. Hoy Medellín cayó en la ciudad de Pasto un gol por cero. En el minuto del cierre, en el minuto final, perdió el partido lamentablemente. El otro equipo de la casa, el Atlético Nacional, hoy derrotó uno por cero a Petrolera. Y cayó Río Negro, echaron al técnico, pero sigue perdiendo. El Río Negro con Jaguares perdió dos goles por cero. Mañana juega el Envigado frente al equipo de Once Caldas. Así que mañana Once Caldas, Envigado será el partido del día de mañana. Por hoy vamos a hablar de la jornada, de lo que pasó con nuestros equipos, donde Nacional ganó 1-0 en un juego apretado, complicadísimo, para Atlético Nacional, ante un Petrolera, que ha sido el peor equipo de Petrolera que ha venido a jugar aquí. Muy discreto, sin embargo, Nacional se complicó. Un hombre que fue bastante criticado, el señor Omar Duarte, fue el que le dio el gol y el triunfo a Atlético Nacional, para que en este momento esté respirando ahí con 18 puntos. Se acerca el final y Medellín está con la soga al cuello. Prácticamente no tiene Medellín margen de error. O gana o queda eliminado. Casi que todos los partidos tienen que ganar, incluyendo el Clásico. Bueno, pero de estos temas vamos a hablar en algún momento. Quiero decirle que entre las personas que marquen nuestra línea 233-3903, 2-30 y 2-3903. Esa es la línea ahora. ¿Seguro? Bueno, y 0-1-8000-51 y el 0-1-8000-51-5015 son las líneas que tenemos habilitadas para que se comuniquen con nosotros y participen de los premios. Y desde luego la pregunta que tenemos de Rafa Gol Pensando en Grande para todos los oyentes. 2-3903 y 0-1-8000-51-5015 son las líneas que tenemos habilitadas esta noche. Bueno, y también les quiero decir que entre las personas que llamen aquí tenemos los premios que vamos a estar sorteando a nombre de Funcron. Ah, no, no, ¿cuál es? Es ese. Bueno, entonces vamos a rectificar ahí con los televidentes. Les quiero decir que la línea es esta. 2-32-4604. 2-36-4604. Borren el 2-32-3903. Es de nueve. 2-36-2-32-4604. Me lo colocan en pantalla. Ahí, ese es, vio. Para que nos marquen y 0-1-8000-51-5015. Para que participen. Aquí están los premios que estaremos entregando esta noche con Funcron. Premio para los hinchas de Nacional, para los hinchas del Medellín. Bueno, y ahora sí, nos vamos, nos vamos, vamos con el hombre que va a monitorear el chat, va a interactuar con todos los cibernautas. Está ahí con la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. Y nos va a decir de una vez cómo vio a Nacional, cómo vio al Medellín. Don Elkin Lavó, buenas noches. Hola, don Rafa Gol. Muchas gracias, hombre. El saludo muy cordial para todos los televidentes, mis compañeros de la mesa, para el mejor gol de Colombia y ustedes, internautas. La pregunta pensando en grande con Rafa Gol. Solo tres equipos colombianos han estado en finales de la Copa Sudamericana. Uno de la tierra y el de la tierra, el de Antioquia, ha estado tres veces. Otro de la capital de la república, donde qué barbaridad, fue campeón de la Sudamericana. Y echen o joda otro de la costa norte de Colombia. ¿Quieren más pistas? No, con eso tienen, señoras y señores. De los equipos antioqueños, ¿qué estaremos pagando en Antioquia, hombre? La mejor afición que hay en Colombia es la del departamento de Antioquia y unos partidos en el trámite horribles. Primero, el Deportivo Independiente Medellín pierde por falta de concentración en los últimos minutos y porque el técnico hoy Ricardo Calle no hizo el cambio de Arboleda. Medellín necesita manejo en los últimos minutos del partido. Necesitaba Arboleda, alguien que toque el balón, porque si usted no puede ganar en el fútbol, por lo menos que no pierda. Y esa falta de concentración hizo que Medellín perdiera ya terminando el compromiso en el último suspiro ante el Deportivo Pasto. Yo muy complicado la clasificación del Medellín. Y sobre todo porque don Raúl Giraldo, el máximo accionista advertido, me contó un pajarito que no va a contratar nuevo técnico hasta que no empiece el campeonato nuevo. Muy mala decisión. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, a esta altura el campeonato, esas papas calientes que tiene Medellín en el campeonato, no las toma nadie. Pregúntenle a un Leonel, me atrevo a decir. Es más, ya limaron a Espérez a Leonel y don Raúl, y lo dije el viernes en el programa de televisión. Así que me gustaría que llegase. Es que es el técnico más ganador de Independiente Medellín. Del equipo Atlético Nacional, señoras y señores, el cuadro verdolaga con un mal primer tiempo, un aceptable segundo, pues yo diría que se dio lo urgente por encima de lo importante. Lo urgente era ganar. Anotación de Omar Duarte. Yo le he dado varilla a Duarte. Aquí no me voy a acomodar, aquí no voy a utilizar la reclinomática, porque venía desperdiciando una cantidad de opciones. Pero qué le abono al jugador que está ahí, y por lo menos se le dio hoy, y ese gol le dio la victoria al equipo Atlético Nacional. Ante un rival muy liviano, don Rafa Gol, que pudo haber marcado por lo menos dos goles en el primer tiempo ante malas entregas de los de Atlético Nacional. Pero si Nacional sigue jugando tan mal, no va a clasificar a los ocho de Colombia. Hoy se dio porque está ante un rival muy liviano. Qué tristeza, qué estamos pagando en Antioquia con estos equipos y con la mejor afición del país. Señoras y señores, este es el superdebate, una frase que no la ha dicho nadie. Gócense el superdebate. Bueno, señor Laos. Bueno, ya vamos a entrar a analizar los dos terrenos, el de Nacional, Deportivo Independiente, Medellín. Que a mí me parece, pues, de haber sacado al técnico para dejar lo que dejaron y perder como perdieron hoy, yo dejo al técnico que estaba hasta el final. Pues si de eso se trata, yo no hubiera sacado al técnico. Yo no hubiera sacado a Zambrano. Para dejar lo que dejaron y perder como perdieron hoy, yo dejo a Zambrano. La verdad es que desconcertante Medellín. Y el único que conoce cómo se gana un torneo en seis meses y que tiene pantalones y temple y manejo para dirigir ese equipo de amas, Leónel de Jesús Álvarez Zuleta. Es el único. Ahora, si traen un técnico de extranjeros, llega a aprender cómo se ubica, no sabe cómo se gana un campeonato en seis meses en Colombia. Aquí tiene que traer gente que conozca el manejo de esto. Y ganador. Y que gane, que sea ganador. Vamos a la polémica, vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Élite, campeones del mundo de la carambola. Y Pulka Estil, Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de billar. Info, 444-3311, Medellín. Y estamos también con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca, patrocinio, mega eventos, derechos de televisión. La publicidad en vallas electrónicas en los partidos del fútbol con Global Sport. Llámenos, 444-6529 para que su marca sea conocida a través del fútbol en todas las pantallas digitales del fútbol. Y ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. El partido en Alatanasio Girardot fue hoy entre Nacional y el Deportivo Pasto. Le quiero decir a los oyentes que Luciano, o televidentes, que Luciano González Sequea fue hospitalizado esta semana de una operación de cadera y de las dos rodillas. Por lo cual hoy está ausente. Yo espero que el otro domingo nos pueda acompañar con la ayuda de Dios y de pronto mañana desde la casa. Porque yo entiendo que es el operador de la cadera y las dos rodillas, pero no de la lengua. Y el hombre, mientras no tenga micrófono, se muere. Luciano, un abrazo, mi hermano. Lo amamos, lo queremos y nos hubiera gustado tenerlo esta noche a Luciano. Pero hacemos fuerza. Mañana va a estar con toda seguridad modulando desde la house. Pero nos hubiera gustado tenerlo, pero era imposible. Apenas le dieron salida ayer de la clínica de Las Vegas. Así que un abrazo para Luciano González. Hoy Nacional ganó, ganó 1-0 y 3 puntos, 3 puntos. Claro, Luciano estuviera acá, dice que ganar es jugar bien. Y Nacional ganó y siguió. Ante un regulín de ese equipo de fútbol como Petroleras, porque es muy discreto el Petroleras que vimos hoy, a los otros Petroleras que han actuado aquí. Pero le damos la bienvenida hasta ahora al charrúa Andrés Cuello Núñez. ¿Cómo la ha habido, señor Cuello Núñez? A ver. Buenas noches para todos y para todas, especialmente para quienes están privados de la libertad, muchachos y muchachos. El saludo para Luciano, no lo voy a hacer, es único. El saludo para Luciano. Pero sí voy a defender a la causa verde, aquí estoy con el guante de Mr. Villar. Nacional ganó 1-0, claro, era la premisa, ganar. Pero con gol de Duarte, se debe estar arrancando los pelos, Luciano. El que hizo el gol fue Duarte. Sí, que inclusive tuvo una chance en el primer tiempo que lamentablemente no ingresó esa pelota, ¿no? No sé si es mi pupilo, es que simplemente cuando el jugador es número 9 y es delantero, la posición exige goles. Él había errado goles increíbles, pero esta vez se dio cuenta que el brasileño le había dado la oportunidad y la aprovechó. Tanto es así que en el primer tiempo le pegaron, inclusive estuvo lesionado durante un buen tiempo, a punto de salir. Para mí la figura Duarte y también el propio Sebastián Gómez. Pero enfrente tenían a un equipo que, mamita querida, qué mal que juega Petrolera. Y si Petrolera juega mal, Nacional, entonces, las principales jugadas de peligro de Petrolera hoy fueron errores de Nacional. ¿Qué equipo atacó? Nacional. El arquero cuadrado inclusive agarra una pelota de forma increíble y provoca un técnico a favor del equipo adversario. O sea, esas cosas que no se pueden dar en un partido realmente importante y profesional como el que se estaba jugando esta tarde en el Atenasio Girardot. Pero Nacional ganó, Medellín perdió. Creo que esa es la noticia de este fin de semana. Nacional ganó, ganó, Medellín perdió. Así que Nacional está peleando para entrar entre los ochos. Y Medellín, y Medellín está con la soga del cuello, señor. Sinceramente, debe ganar absolutamente todo. No tiene margen de error, Medellín. Y Nacional, por su parte, muchos hinchas hoy en el primer tiempo cuando estaba el partido 0 a 0 mal jugado y Nacional que no mostraba el fútbol ya pedía en la cabeza de Autori. Ahora le pregunto a estos hinchas que vieron a que Nacional ganó 1 a 0 ¿qué estarán diciendo ahora del brasileño Autori? Que esta vez en la prensa hasta fue delicado y tuvo paciencia. Claro, ganó Nacional. Le dan un tubo de oxígeno un poco mayor, si se quiere, al equipo verdolaga. Hizo lo que tenía que hacer. Ganó. Pero no gustó. Bueno, señor. El charro Andrés Cuello Núñez, le luce ese guante. Vamos a la vera del frente. El de Mr. Vicharri. Deportivo Independiente Medellín. A mí me parece que haber sacado al técnico para dejar lo que dejaron y no pensar, sino ya encontrado a otro técnico para el segundo de meses, me parece un error. Tenía que haber dejado a que terminara el técnico. Al menos si hubiera hecho algo. Ya dejar, las cartas ya estaban jugadas y haber dejado al Senado. Pero ganó Nacional. Don Gustavo Osorio, buena noche y bienvenido. Sé que está usted un poco molesto con su equipo y bastante preocupado. Le doy gracias a Dios por todo, primero, todo lo que hay que escuchar, hombre. ¿Qué? El señor echándole la culpa a los hinchas que pidieron la cabeza de autor y el primero que pidió la cabeza de autor y fue usted. Yo dije que la Copa Libertadores de América, no voy a dar interpelación, 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 no voy a dar interpelación. Así que cállate, cállate, cállate. Cállate hombre Yo no, es que yo lo escuché a él 10 minutos hablando solo Y ahora entonces me toca el turno Entonces no voy a permitir que nadie hable Y que nadie me suba la voz Primero, primero El primero que pidió aquí en esta mesa La salida de Autori Después de ser eliminado de la Copa Libertadores Porque yo si lo que tengo es memoria pues Tengo la memoria de mi mamá Mi mamá tiene 86 años que va a cumplir en mayo Y una memoria prodigiosa Así que yo tengo la memoria de ella Y la felicito a usted porque esa memoria Me la ha traspasado a mí Y dicen algunos que memoria de pobre Bueno, memoria de pobre Entonces así de sencillo papito Tengo la memoria intacta Y usted dijo acá, sentado allá en el extremo Que Autori tenía que irse de nacional Porque fue eliminado de la Copa Libertadores Punto uno Punto uno Punto dos Señor González Sequea No hubiera venido hoy tampoco No hubiera venido Así estuviera en plenitud de condiciones físicas No hubiera venido No hubiera venido Y le voy a explicar por qué No hubiera venido Porque él descalificó a Duarte Y hoy seguramente Hoy le hubiera dado el infarto No le hubiera dado problema de rodilla Le hubiera dado infarto hoy A Luciano Donde él hubiera visto el partido Y que lo salvó hoy En el atanasio El señor Omar Duarte Así de sencillo papito Conmigo las cosas son de frente Entonces hoy no hubiera venido el señor González Hoy hubiera sacado cualquier disculpa Y no hubiera estado en este set Y seguramente gritó el gol de Duarte Y voy a lo tercero Lo tercero es lo de Independiente Medellín Es una vergüenza lo de hoy Yo voy a titular para mañana Para Rafa Goli Para cápsulas de Alfredo Carreño Va a titular Va a titular Displicencia Más división Igual derrota Así de sencillo Porque Medellín hoy jugó A no ganar A no ganar Hasta el goleador Germán Ezequiel Cano Lo veo aburrido Lo veo aburrido Porque no le tiran el balón El señor se la tiene que rebuscar Entonces Señores directivos de Independiente Medellín Sacaron al técnico Bien ido Porque ese señor Era una marmota en el banco Y yo no quiero marmotas Quiero gente Que se despueluque ahí Como Leónel Álvarez El técnico Yo les aseguro Yo les aseguro Que si hoy toma el equipo Leónel de Jesús Álvarez Nos clasifica Nos clasifica Porque si El pasto Hagan una regla de tres Si el pasto Que tiene un buñuelo Y dos bananos Ha hecho 18 de 18 Medellín Con la nómina que tiene De 18 Hace 18 Más 15 Le da 33 Y con 33 Clasificamos No sabía que Leónel Álvarez Era mago Mira vos Pero jugando No sabía Pero jugando como hoy Jugando como hoy No clasificamos Ni a palo Porque los señores No querían Los señores no querían Hoy Al menos Hoy al menos Se acordaron Que los partidos No duran 45 minutos Porque jugaron Por ahí 70 80 digamos Pero al final No se pueden desconcentrar De esa forma Para que el pasto Que no tiene nada Nos haga un gol de esos Mire Hoy el pasto Demostró que es un equipito En su propia casa Con la ayuda De la altura Que eso es Extra futbolístico Pero ellos sacan partido Eso porque Para algo Entrenan allá Y no le vimos Yo no le vi Absolutamente Nada Al pasto Hoy Los morenos Los estupiñan Hoy escondidos Todos escondidos Todos escondidos Medellín no ganó El partido Porque no les dio La bendita gana De ganar el partido Así de sencillo Por eso los mando Al frente a todos Los que estuvieron en pasto Porque fueron unos Sinvergüenzas Hoy mancillaron La camiseta Independiente de Medellín Porque peor No jugaron mal No jugaron mal Pero no les dio La gana De ganar No les dio La gana de ganar Porque lo de Eraso Es infame Comenzando el partido Lo vieron Eraso Solo frente al portero Y divide la pelota Al segundo palo Para tirársela A un peladito Cristian Cristian Echavarría No entiendo nada Lo llamas de sinvergüenza Cuando llegó forzado Cuando llegó forzado Para esa acción Sinvergüenza Nada más Así que Medellín Si quisieran Si quisieran Pueden clasificar Haciendo los 18 de 18 Porque si Pasto Que no tiene nada Ha hecho 18 de 18 Nosotros por qué no Pero yo me veo Eliminado Me veo eliminado Y menos con Hombre Sale de Zambrano Un técnico marmota Y entra un mudo A dirigir el equipo Eso no es posible Bueno Así es Si Realmente Con lo que ha demostrado El Deportivo Pasto Lleva 6 partidos en línea Ganados Y ganándole A Nacional Ganándole a Medellín Ganándole al Deportivo Cali Ganándole a Millonarios Ganándole al Cúcuta En Cúcuta Y le ganó a Lonce Caldas En Manizales A todos los grandes Les ha dado Así que Y ganando 1-0 Pero ahí va Hoy Tenía bolatado el partido Lo pudo haber ganado Medellín Pero tiene suerte Y va ganando Y ahí Zongo Sorongo Ya tiene 24 puntos En la mesa del debate Le damos la bienvenida A Don Augusto Velosa El cirujano Del comentario Millonarios ¿Ya terminó el partido Millonarios o no? Ya terminó Ya terminó Creo que Es el líder Don Cirujano Bienvenido Si gana 30 puntos ¿Usted va a regalar ese guante? Vamos a regalar el guante Mister Villar Para la gente Inche de Millonarios Y todo el país Que le encanta el azul Bueno Bueno Rafa Permíteme decir Que el próximo martes En la Comebol Va a determinarse Si Colombia va a ser Sede única De la Copa América El próximo año Por ahora está Recordemos Argentina por un lado Colombia por el otro Pero después de las declaraciones De nuestro presidente Iván Duque Antier Donde dijo Doy el respaldo total Para que Colombia Sea sede única Entonces ya Una comitiva De Col Deporte La Federación Colombiana De Fútbol Parte mañana temprano Para Río de Janeiro Para hacer el protocolo Y el martes En la reunión De la Comebol Es decir Colombia es sede única Y hay cuatro subsedes O cuatro sedes Que es Bogotá Medellín Medellín Cali y Barranquilla Serían las sedes principales De esta Copa América Que serían julio Del próximo año Y lo otro Que se va a definir Mi estimado Rafael Televidente es la sede De los preolímpicos Donde sería Colombia En Cúcuti y Barranquilla La sede de los preolímpicos En fútbol Que haría cupos A los olímpicos 2020 También el próximo año Sería Colombia Sede de los preolímpicos ¿Barranquilla no está incluida? No, no Estamos hablando De preolímpicos No, no, no Para la Copa América Ah, para la Copa América Sí, Barranquilla Bogotá Medellín Cali Bueno Correcto Lo otro Rafa Se confirma Que Santiago Va a ser sede única De la Copa Libertadores Perdón Se reconfirma Y quiere la Come En la final La final Un solo partido final Un solo partido final Que sea un show Sea un espectáculo Y olvidar lo que pasó Con el partido final Entre el River Y el Boca Junior El año pasado Y lo otro finalmente Rafa Que ante tanta crítica De los televidentes Con el Facebook Live De los partidos Los jueves De las Copa Libertadores Y de la Suramericana Dicen ellos Que están muy contentos Que a pesar de las críticas De algunos aficionados Van a seguir con el Facebook Live Cada vez más Facebook Watch El Facebook Watch El Live no Facebook Watch Y que van a seguir Con esa idea Y que cada vez Van a masificarla más Dice la Come. Si le dan plata Pues ojalá Come. No se deje meter los dedos A la boca Bueno Porque ese servicio De Facebook Watch No es malo Es perverso Yo no sé cómo se La gente va a decir O ellos tienen La cara para decirle A la gente Que van bien Y que van a seguir No Es una vergüenza Es una pena Eso ha sido El fracaso más grande Y no entiendo Cómo la Come. Ojalá ese temita Si lo traten Y le den la altura Y la importancia Que requiere el tema Y partido nacional Le decíamos al final Al técnico Del equipo Alianza Petroler La pobreza del equipo Y además Una cantidad de peladitos Jóvenes que estaban Casi que debutando Cuatro jugadores En el medio campo Y por supuesto Los nobeles Hicieron que Tomaran determinaciones Equivocadas En algunos contragolpes Muy claros Que no definieron A favor de ellos Y en contra del Atlético Nacional Mucha juventud En el medio campo Y de Atlético Nacional Y el técnico lo reconoce Ganamos Pero jugamos Sin ideas No estoy criticando A los jugadores Por la falta de actitud Hubo actitud Pero sin ideas Estoy muy preocupado Y muy triste Dice al final La doctora De un equipo Que definitivamente Ese volante armador Es un caos En el nacional Zepelini Uno que otro partido Juega aceptablemente Hoy Desastre Zepelini Entre el indio Ramírez Que tanto se ha criticado Y le cambia la cara A un Atlético Nacional Y coayuda Para el gol De la victoria Del conjunto verdolaga El indio Bien entró En el remate Del partido Y en Medellín Estoy de acuerdo Una indiferencia total Una falta de actitud Hoy lo de Riccorte Es lamentable Ni se volteaba a mirar A Cano Y Cano No volteaba a mirar Al jugador Riccorte Las dos figuras Del Medellín Hoy parece que Estuvieran peleadas No se colocan Pases, goles No comparten Jugadas de ataque Malas caras De un lado Malas caras De otro Y realmente Hoy muy mal manejado El equipo Al final del compromiso Y pierde El técnico Y estoy de acuerdo Rafa Era mejor dejar Al técnico Zambrano Porque Se entregó hoy La responsabilidad Como director técnico A una marmota Introvertido calle No habla calle ¿Se imaginan ustedes La dirección técnica Hoy? La charla técnica De Riccorte Lamentable Don Raúl Por favor Corrija esa situación Urgentemente Medellín Bueno Señor Augusto Velosa En la mesa Del debate De la polémica Le damos la bienvenida A don Juan Diego Arroyave Lo vi muy alegón Iniciando El programa Estaba En desacuerdo Con lo que decía El charrúa Cuello Núñez Ay don Rafa Buenas noches Salud especial para usted Para todos los televidentes Un abrazo para don Luciano Ahí está recuperándose Don Luciano Muy bien Le fue Éxitos a la Cirugía de rodilla A ver Rafa Es que Después de una vera nacional Y escuchar Por ejemplo Cuando se le hace campaña Para que echen los técnicos Cuando mire Esta semana Salió Zambrano Del Medellín Y aquí Es un Aquí ese Vos Populi No debe haber salido El técnico Del Medellín Entonces Dicen que No juega nada Entonces Uno deduce A mí me meto en esa bolsa A mí me sacan de la bolsa A mí me sacan de la bolsa Es más Soy más claro Soy más enfático Y más radical El señor Zambrano Tenía que haberse ido Desde el año pasado Así de sencillo Había dicho Había dicho El señor Cuello Que debería salir Después de la Copa Libertadores Y su campeonato Hoy lo dicen No debía haberse ido Haber esperado hasta el final Que un error Por el técnico Que nombraron Para mí Y para los compañeros Que están aquí No para mí Y usted lo acaba Cuello defendió La salida del técnico Esta semana celebró Con bombos y platillos La salida de Zambrano Ahora me imagino Que vas a pedir La salida del técnico Autori Porque esa es tu consigna Entonces por eso Por eso digo Por eso digo El técnico Autori Niño Señores La Copa Libertadores De América Niña a los técnicos Lo marca la historia No soy yo que lo digo Ese es el tema La historia de los clubes Esa Y Nacional Y Medellín Eso lo pensará usted Eso lo pensará usted En Uruguay Lo pensará ya A nivel de los equipos De Uruguay Que esa puede ser La política Para manejar esos equipos Aquí no Aquí es distinto Aquí se creen los procesos Cuando aquí Nacional tiene un proceso Con el técnico Autori Y cuál es El de darle salida A la cantera A los jugadores sub-20 Hoy debutó Un sub-20 Caicedo Buscando ¿Cuántos han debutado Este semestre Con el Conexionador Autori? O sea que por ahí Cumple el objetivo Que se detrasó Buscando hacer Conocido Para que hace Conocido Le toca al técnico Corregir eso Lo de hoy es lamentable Frente a un Eh Eh Alianza Petrolera Un desmiriado equipo Que la verdad Muy poco Muy poco Y dice el técnico Que quiere clasificar Entre los ocho Con ese equipo No llega No llega A los ocho Quiero ver Señor Cuello Para usted Me parece que lo de Nacional Hoy Es lamentable Pero no es para echar al técnico Porque se está haciendo un proceso Con este Nacional Entonces La salida de los jugadores jóvenes Están dando una mano Están en un proceso formativo Y desgraciadamente Cuando se hace procesos En el fútbol Se tienen que sacrificar A veces campañas Y torneos Y en eso hay que tener Un poquito de paciencia Lo de hoy No es preocupante Porque hay jugadores profesionales Jugadores de primer nivel Que no están dando Absolutamente nada No jugó nada Ganó por el gol Del peor de todos ¿Y qué estoy diciendo yo? ¿Y qué estoy diciendo yo? Ganó por mérito propio ¿Qué estoy diciendo yo? Dice algo distinto Estoy hablando en chino Jugó muy mal Porque Nacional Jugó muy mal Jugó muy mal Yo le voy a preguntar a usted Señor Juan Diego Arroyá Si hoy Nacional hubiera perdido Con este pobre equipo De la petrolera ¿Qué petrolera? Hoy jugó su problema El peor La punta de ese tema La punta de ese tema Fue hoy Si hubiera perdido hoy El señor Autori Debe continuar en Nacional Le pregunto No más No debe seguir La pregunta fue a él No a usted No, no, no Ahora sí Como le digo Osorio Que es el calladito El proceso formativo Con los jóvenes Y si usted analiza Las campañas de Autori En el Perú Él fue exitoso Pero cuando empezó A trabajar con los jugadores De abajo Y lo esperaron Y fue criticado Inclusive lo mantuvieron En Alianza Lima Y luego salió campeón Entonces porque Se le respaldó El proceso con ese equipo Entonces ahí hay que tener Un poquitico de paciencia En ese sentido Yo digo lo de hoy Es que para comenzar A evaluar rendimientos De jugadores Porque es que No podemos estar hablando aquí De un partido Donde se pierde Donde se gana Contra una alianza petrolera Que no fue nada Es que en el relato De los 90 minutos Que usted relató En Rafa Gol No era un equipo Que le pintara Absolutamente nada nacional Y llegar aquí Y llegar y ganar A punta de Padre No era La filosofía Del compromiso de hoy Ganar así Y mire la gente Como salió Salió con el signo De interrogación Este nacional Con lo que viene Frente a Junior En Barranquilla Si va a jugar así Como jugó hoy Como dice El chico Mamita querida Pero que tristeza Oiga que tristeza No apoyar a un técnico Que porque le dio Obvio oportunidad A un basquetbolista Hombre Con ese muchacho Caicedo A usted no le gusta A la gente joven A usted no le gusta A la gente joven Y se le olvida Se le olvida Don Gustavo Cuando Brian Castrillón Salió Que usted mismo Criticó Que el técnico Se va a dar la oportunidad A jóvenes Que no era para jóvenes Y después terminó Apoyando a Castrillón Y después pedía A Valbuena Entonces ¿De qué estamos hablando? No, no Es que una cosa es Vea hermano El talento Y los buenos jugadores La edad que tengan Pero los jugadores Que uno ve que No Los técnicos Se quieren salvar Y ustedes comen cuento Que porque le dan oportunidad A los jugadores jóvenes Y vea hombre Donde lo escuche González A usted lo estradita hermano Y lo saca el llavero Nacional no es para procesos Y usted acaba de hablar De procesos Nacional un equipo grande Con procesos de peladitos No me venga Señor González No le gustan Usted ya sabe Los muchachos jóvenes A él no le gustan Los muchachos jóvenes A él no le gustan Los procesos A él no le gustan Son realidades Y a Nacional Y a la gente La realidad dice que Nacional no juega a nada A nada juega Nacional A nada Y este semestre De procesos Y hay que respaldarlo Y el partido anterior Bueno Vamos a ir a la pausa comercial Pero si le quiero decir A mi me da pena Con el señor Autori Pero el señor Autori Nacional no es de procesos Nacional es un equipo De categoría El número uno del país Para hacer procesos Que pena con usted Si usted Hubiera perdido Hoy Con este equipo De Petrobelera Usted Si tiene calzones Debería haber renunciado Pausa ya regresamos Permiso Pero nos perdió Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Consejos de educación financiera Número uno Cuide su dinero Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa Una entidad sólida Y reconocida Cotrafa.com.co Vigilado superintendencia financiera De Colombia Adscrita a Focacop Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643 Lotería de Medellín Nuevo yogur de Búfala Colanta Inspirado en el trabajo De nuestros campesinos Y con toda la calidad De nuestros productos Tienes que probarlo Colanta sabe más Sabe a campo El campo es progreso Y sostenibilidad para Colombia Por esto CAEQUINOS Se invita a inscribirte En sus programas técnicos laborales En auxiliar de gestión equina Gestión ganadera Gestión pecuaria Gestión agrícola Y auxiliar veterinario Consulta en nuestra página web Por nuestros programas De extensión y horarios flexibles Matrículate ya A CAEQUINOS Formando con calidad humana Excelencia académica Y responsabilidad social Y ambiental Mucho ojo Quien te habla de suicidio Puede estar pidiendo Que lo ayudes Pide ayuda Y ofrece ayuda Que no sea la última señal En Bello Le decimos no al suicidio Una campaña de la S. Bello Salud Y la Alcaldía de Bello Bello Ciudad del Progreso Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643 de 2005 Lotería de Medellín Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Proseguimos en el Superdebate Este debate De lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde A través de la voz Del río 910 en el AM Y a través de nuestra emisora Online www.rafagol.life Así que pueden escuchar Transmisiones de fútbol Y el programa Mañana vamos a calificar Uno a uno Y mañana califica a Luciano Que él vio el partido Vamos a calificar mañana La actuación de Nacional Hoy La mesa Este grupo Vio como la figura del campo Al hombre que hizo un gol De tres puntos Que tuvo tres opciones Pero bueno De cuatro marcó una El señor Omar Duarte Que hacía días Tenía la pólvora mojada Hoy se terminó La vigilia El ayuno Se abrieron las puertas Del gol Se sacudió la sal Y así habló al final Con Don Elkin La voz Figura de la cancha Grabados Artístico Rafagol Radio Y Televisión Para Omar Duarte Que se le dio el gol En el estadio Atanasio Girardot Y ante esa muy buena afición Que tiene Atlético Nacional Don Omar Felicitaciones Figura de la cancha Y que significa este gol Para usted Hombre Y en el Atanasio Bueno Gracias a Dios Fundamental La victoria hoy Sin duda Alegría Por lo que se logró Los tres puntos Como le digo Los compañeros Por la confianza Que me brindan Y ahí vamos Sumando Y yo diría Que la gente Porque el hincha De corazón Valoró ese gol Y usted pues Y le digo sinceramente Yo soy de los que Lo he cuestionado Pero también hay mérito En usted Que no deja De insistir De anotar Y anotó hoy Si como sin duda Como te digo También sin duda Los de los hinchas También siempre están ahí Apoyando También agradeció Ellos Y bueno Fundamental la victoria Hoy Porque celebró Como tema Bambuco Bailándolo Bueno Sin duda Me gusta El san guanero Y bueno Ahí se dio La anotación Y bueno Vamos a seguir Seguir llorando Mucho Independiente El resultado ¿Cree que jugó Vía Nacional? Bueno Lo buscamos Se dio ya Otra cara al equipo Sin duda El equipo Está más unido Y bueno Ya son cosas Que tenemos que mejorar Señor Que Dios lo bendiga Y celebre Porque se lo merece Eso sí A seguir marcando Muchas gracias Él es Omar Duarte Señoras y señores La figura de la cancha Grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión Este programa Señoras y señores Este es el número uno En sintonía Don Rafa Golinares Bueno Muy bien Don Elkin Lavó La figura Del partido Varte Reconocimiento Me gusta Varte Es que Lo colocan Pero él insiste Insiste No será Pero hoy se le dio Él está ahí Él está ahí Tiene ese gran mérito De estar ahí en el área El tema que Le empezaron Y le dijeron De todo Cuando Roque El gol Por Copa Libertadores Debajo del arco Que le hicieron memes Que salió en todo lado Pero les dije Algún día iba a convertir goles Y ojalá que sigan esa senda Se le abrió el arco Al 9 de Nacional El tan criticado Duarte Fue el que le dio Tres puntos Al equipo verde Esta tarde Ojalá que Se haya sobrepuesto Que no solamente Sea flor de un día De un gol Ajá Se haya sobrepuesto A ese síndrome Que venía arrastrando Que una carga muy pesada Después de haber Botado un gol Imposible Frente a Libertad Allá en Asunción El tan criticado Duarte Pues lógico O usted no lo criticaba Charrua Era un desastre Su participación Él es más acomodado del mundo Y dónde más va a estar Que en el área Usted dice Lo tenía que estar en el área Centro y Lantero ¿Dónde tiene que estar? En el área Lo critiqué Pero por la posición En que está haciendo 9 Inclusive me acuerdo Que puse como ejemplo El tema de Luis Suárez Va a decir Que él nunca criticó A Duarte Póngale cuidado En su momento Se criticó Ah bueno Inclusive a usted Le tapó la boca Ah bueno Inclusive a usted Ah bueno Bueno Siga Duarte es el segundo Duarte es el segundo Según eso El Suárez colombiano Muy bien Muy bien En cuello Unas barbaridades Se le abona la lucha Se le abona las ganas De pronto La mala suerte Lo ha acompañado Y ese gol Le sirve a él Para que anímicamente Vaya reencontrando El fútbol Que quiere la gente ver De este criticado Tomás Duarte Rafa Y el charrúa Dijo Que Duarte Era la sal Del partido Cuando tenía El primer tiempo La sal Y el azúcar En el segundo Tiempo Si o no Si o no No vale la pena Según tu apreciación Duarte es el Suárez colombiano Según tu apreciación No vale la pena Según las comparaciones Dije que en su momento Luis Suárez Erraba los mismos goles O peores Que los que erraban Duarte Decías que Duarte Decía que tenían que jugar Juntos con barcos Eso era lo que decía Yo a Rollave Ahí está la diferencia Hoy jugó solo Debe jugar Duarte Con barcos Por más que usted Tenga su opinión En su casa Dijo Televidente Yo sé que Luciano No piensa de esa manera Hay que sacar Habladevir Hay que sacar De la titular Habladevir Para darle El paso A Duarte Hay que sacar Habladevir Por lo que jugó Habladevir hoy Mamita querida Parece que ustedes Vean el fútbol De espaldas Son de terror A ver Al final del juego Los hinchas De corazón Hablaron sobre El triunfo Del atlético nacional Los hinchas Del corazón Con Donelki La voz Por fin Véanos en nuestras A Luciano Que se recupere pronto A ver usted Que dice Empezamos regular Empezamos regular Pero gracias a Dios Que Duarte Pudo concentrarse Y pudo hacer el gol Siempre hay que estar En las buenas En las malas Lo felicito señor A ver joven ¿Usted cuántos años ¿Usted cuántos años está cumpliendo O cumple el martes? El martes El martes El más cumplo años No se saben cuántos Pero lo felicito No se sabe cuántos Nacional va bien Lo importante es que Recuerden que somos La mejor hinchada de Colombia Y queremos estar en los ocho Claro Cerca de 20 mil hinchas De corazón llegaron Que hubo joven Usted no tiene frío Con este frío Usted camisilla La primera vez que vengo En un partido acá A apoyar a la nacional Yo he sido de Venezuela ¿De Venezuela? Orgulloso Orgulloso De este gran equipo ¿Usted va a dejar paisa Come Maduro? Toca pasarlo ¿Le gustó el partido? Excelente partido Excelente equipo Muy bueno Ve aquí como somos Los antioqueños Le va a entregar esta gorra Cortesía a Funcron Oiga ¿Qué tal la novela Topacio? ¿A usted no le tocó La novela Topacio? No, no, no Topacio no Cosita rica Cosita rica A mí no me diga así A ver Yo saludo aquí Los hinchas De Atlético Nacional ¿Usted cómo se llama? Samantha ¿Y usted? Cinco ¿Y usted? María ¿Y usted? María Paulina ¿Y usted? Está muy grande ¿Y Nacional qué? El Nacional es el mejor ¿Y usted qué dice? El Nacional es el mejor ¿Y usted qué dice? Nacional es nuestro país Es nuestro país Nacional es muy bien ¿Y qué dice la mamá? ¿Se traje en una guardería o qué? Nacional lo mejor ¿Le gustó el partido? Súper excelente Vea, le voy a entregar esta gorra Cortesía Funcron Para que esté con todas estas Eso Gracias Duarte A lo menos despertó Despertó y celebró usted ¿No? Gracias a Dios Pero Lo que Jean Carlos ¿Cómo es que se llama? ¿Quién? ¿Quién? Jean Carlos Jean Lucas Eso, Jean Lucas Muy dormido Sí Muy dormido en esa banda Vea, le voy a entregar esta cachucha oficial De los hinchas de corazón Cortesía Funcron Te da hasta bonito Así te ves como a Godine De igualito a Godine Tampoco es cierto No, no ¿Usted qué dice señora? ¿Qué digo? Que feliz Que gracias a Dios se nos vio hoy Que Nacional es un equipo grande El más grande de Colombia Con la hinchada en toda Colombia Por lo tanto no podemos dejarlo Y seguiremos con él Para adelante Porque nos da triunfos Esperemos Se acabó el programa Se acabó el programa Ay no, pero qué regaño ¿Usted qué dice? Ganamos Pero andó pelos en alambrado Pero ganamos Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Ya lo vi Le voy a entregar esta gorra oficial De los hinchas de corazón Mateo, que Dios lo bendiga Me saluda el papá Sí Voy a terminar con ustedes Con los hinchas de corazón Del equipo Atlético Nacional Vean esta espectacular afición Don Jackie Posada A ver, le voy a entregar la cachucha A esta niña bonita ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Susana ¿Te educas o te ocupas? ¿Estudia? Estudia ¿Le gustó el verde? Sí Un aplauso para ustedes Amigos verdolagas Aquí terminamos Con el hincha de corazón Muy bien Don Elkin lavó Los hinchas de corazón Y sacamos las conclusiones Del juego hoy Donde Nacional Se impuso 1 por 0 Sobre Petrolera Charroga Cuello Núñez Los últimos partidos Del equipo de Atlético Dejaron mucho que desear En lo futbolístico Y hoy Por lo menos Se volvió a la victoria Es lo importante Pero ojo Ni bombos Ni platillos Porque Nacional También está En zona de riesgo Aquella tesis Del señor González De que ganar Es jugar bien No puede jugar bien Ni de fundas Porque Nacional Jugó ahí Ahí Sí Con pelos Dejando pelos En el alambrado Como dijo un hincha Ganó Sin convencer Sumó tres puntos Y llegaron Y llegaron los laterales De la selección Colombia Elibelton Y Machado Y qué nivel Tan bajo Por Dios Elibelton Por favor Recapacite Ganar De esa forma Es un sinsabor El hincha sale Con signos de interrogación Del estadio Y la pregunta es Qué va a pasar Con Junior Con ese juego Que tiene Nacional Bueno Muy bien Ahí están Las conclusiones Del partido Hacemos esa pausa Y ya estamos Con ustedes Permiso Mister Villar Importadores directos De las mejores marcas Del mundo San Elite Campeones del mundo De la carambola Y Pulca Steel Simonis El paño De los campeones Bandas Clemat Velocidad y precisión Longoni Hechos en Italia El mejor taco del mundo Aramid Calidad en bolas De Villar Info 44433 Medellín Funcron Soluciones en Scrim Servicio de corte Estampación Sublimación Vinilo Textil Y mucho más Si buscas desarrollar Tu marca Estampar Campañas publicitarias O políticas Llámanos 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 Funcron 16 años Estampando Tus ideas Síguenos En Instagram Como estampado Guión bajo Funcron Lo hicimos para ustedes Somos la mejor experiencia En el sector De Laureles Ahí en las 70 Contamos con 34 habitaciones Y excelentes servicios Hotel Cabo de la Vela Servicios ideales Para empresas Turismo Grupo familiar En nuestro salón social Apto para eventos especiales Con la mejor tecnología Hotel Cabo de la Vela Info 413-8400 Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia TV en grande Número 2 Adquiera créditos responsablemente En Cotrafa Encontrará el apoyo que necesita Cotrafa.com.co Vida superintendencia financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Cotransmede Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Colchones EgoFlex Colchones ortopédicos Semiortopédicos Clínico Base camas Muebles Colchones en algodón Reparación de colchones y muebles Visiten nuestra galería Calle 43 Número 6528 Teléfono 260 4021 Celulares 313-666 399 Y 311-380-2585 Colchones EgoFlex Para dormir Y descansar bien Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Los resultados hablan por nosotros Diseño web Social media Posicionamiento Branding Diseño publicitario Contáctanos 302-454-8734 Digitalmanager.co Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Proseguimos en el Superdebate Ya tenemos los resultados De la jornada La tabla de posición A la próxima fecha ¿Cuál es el equipo Más taquillero Del fútbol en Colombia? ¿Y cuál es Sí señor El equipo Y la ciudad Más taquillera Del fútbol en Colombia? Los datos A esta hora Los presentamos Con el hombre Del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Arbe Buenas noches Rafa Julián Les presentamos El termómetro Hablamos de las asistencias En la fecha número 14 Del campeonato colombiano Poco público En los estadios del país Y la principal En Medellín Con 18.985 espectadores La segunda En Bogotá Esta noche Con 13.783 Y la tercera En Bucaramanga Donde asistieron 7.130 espectadores El acumulado Está de la siguiente manera Primero En la ciudad De Medellín En la capital Antioqueña Con 261.081 Espectadores Segundo En Cali 215.139 Tercera de Bogotá 139.000 No 179.490 El equipo Con más asistencias América Con 143.205 Espectadores Los resultados Cali 2 Tolima 1 Magdalena 4 Patriota 0 Huila 2 América 1 La Equidad 2 Junior 2 Pasto 1 Medellín 0 Los otros resultados De la fecha número 14 Jaguárez 2 Río Negro Águila 0 Nacional 1 Petrolera 0 Bucaramanga 2 Santa Fe 1 Millonarios 1 Cúcuta 0 Y mañana el partido Entre Once Caldas Y Envigado A las 8 de la noche La tabla quedó así Primero Millonarios Don August 30 puntos Segundo Junior 26 Tercero Tolima 24 Cuarto Pasto 24 Quinto América 24 Sexto Cúcuta 21 Séptimo Cali 20 Octavo Patriotas 20 Noveno para Bucaramanga Con 19 Puesto 10 Para Nacional Con 18 La Casilla 11 11 Caldas Con 18 Puesto 12 Para Magdalena Con 17 Puesto 13 Para Petrolera Con 17 14 Para La Equidad Con 16 Puesto 15 Para Envigado Con 15 La Casilla 16 Para Medellín Con 15 Puesto 17 Para Jaguares Con 14 Puesto 18 Para Huila Con 12 Penúltimo Santa Fe Con 9 Y el último Río Negro Águilas Con 8 puntos Y la próxima fecha Se jugará así Río Negro Enfrenta Al equipo Unión Magdalena Don Secalda De Media Jaguares Santa Fe Será rival De La Equidad Medellín Enfrenta A Bucaramanga El próximo sábado A las 8 de la noche Estadio Atanasio Girardot Señal Cerrada de Televisión Para El País Patriotas de Media Millonarios Y los partidos De la fecha Número 15 Alianza Petrolera Contra Cúcuta Junior Se mide a Nacional Será el próximo domingo A las 5 de la tarde Señal abierta De TV Para El País Envigado Frente a Huila Tolima Se mide a Pasto Y América Será rival De Deportivo Cali Es todo Rafa Gol Linares Bueno Es increíble Con las campañas De Nacional Y Medellín Que son Pobrísimas En resultados Ahí están Nacional Con 18 puntos Medellín Con 15 Y sin embargo Son los equipos Más taquilleros Y la plaza Más taquillera De Fútbol ¿Qué tal Donde fueran líderes? Estarían barriendo Pues Ahora saquemos Las conclusiones Del Deportivo Independiente Medellín De su Derrota Hoy frente Al Deportivo Pasto Charrua Remó 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 Y nada Nada Llegó a la orilla Se quedó de manos vacías El gol Al minuto 44 En el segundo tiempo Desaprovechó Gol En forma increíble Cano Muy poco Para lo que pensaba Traerse Desde Ipiales El equipo De Medellín Pega duro Esta derrota Pega Duro Está al borde De la eliminación De los ocho de gol Si Mire Al técnico Anterior Lo sacaron Porque Se precipitó La salida De él Porque En el partido Contra once caldas Estando Once contra diez El mete un hombre Para cerrar el partido Cuando había que seguir Atacando Por el lado Donde echaron Al jugador De once caldas El señor Edwin Velasco Así que no podía sacar A Erasos Si saca a Erasos Meta un delantero En vez de meter a Parra Que entró a nada Entró dormido Entró en un balón Que casi cuesta un gol Pero ese señor Leía muy mal los partidos Hoy nos encontramos Con que También el señor Lee mal los partidos El señor Ricardo Calle ¿Por qué? Porque resulta que hoy Mientras usted tenga el cero Le alcanza con un gol Para ganar ¿Por qué digo esto? Porque el Pasto Precisamente Ha ganado la mayoría De partidos Los seis que ha ganado Por allí La mayoría uno cero Le ganó a Millonario Uno cero Le ganó a Nacional Uno cero Ahora nos gana uno cero Porque Resulta que Uno Tiene que Sacar el cero Y estábamos sacando el cero Hasta el minuto ochenta y ocho Hasta el minuto ochenta y ocho Entonces ¿Qué pasaba? Que si yo meto a William Arboleda Le doy manejo El manejo que no tenía Ricaurte Y así me toque sacar a Ricaurte Lo saco también Y meto a Arboleda A ver si Me da un poco de juego Y de tenencia De pelota En esos últimos minutos Y uno con un goleador como Cano Le tiran una pelota Así sea En el último segundo del partido Y la mete Pero no Pero no Como no hicimos eso Y no nos ganamos unos segundos Es que es más Es la primera vez que yo veo Que solamente se hacen dos cambios En el partido Entró Arias por Larry Angulo Y entró El señor Ever Valencia Por Cristian Echavarría Al cual Una voz por acá me lo pintó A la Ese tipo Ese un fenómeno Y jugador A la Después de ese Morir Y resulta que no pasa nada Con el señor Cristian Echavarría Se comió un gol hecho En el segundo palo Por llegar desconcentrado Y por llegar tarde Entonces hermanito Eso de De poner jugadores Yo prefería Desde el comienzo A Ever Valencia Porque lo conozco Y sé que es una culebrita Y que cuando Él se dedica a jugar Para el equipo No es el deportivo Ever Valencia Sino que ya la suelta Y por ahí en el segundo tiempo Creó algunas jugadas Para gol Pero no Poner a debutar pelados A estas alturas Cuando las papas Queman Y Rafa Hay 18 puntos Por jugar Hay que ir a por ellos Hay que ir a por ellos Porque hay que sumar La mayoría de puntos Si no podemos clasificar Pues yo no sé Pero hay que sumar La mayor cantidad De puntos Para después Que no Listo Que no lloremos No lloremos Por el descenso Deje tiempo Para saludar A los amigos A verdad Pero usted Si se la tiene al rojo A los peladitos nuevos Hermano Ahora es Chavarría Se la tenía Se la tenía Se la tenía Se la tenía Y no dice nada De Cano No dice nada De Ricardo No dice nada De los veteranos Larry no la vio El único que la vio En el medio campo Fue Nicolás Palacios Que hizo un partidazo Sin embargo No dice nada No se refiere a nada Muy regular Medellín No jugó a nada Sin embargo Llegó con opciones De gol Frente a un equipo Que fue inferior A Medellín Pero que injustamente Ganó como El conjunto del paso Es lamentable El nivel de jugadores En el cuadro de oportuno Independiente de Medellín Y esto fue A lo largo De todo el torneo Altibajos Los que usted quiera Un partido bien Otro partido mal Y hoy en Pasto No fue la excepción En este compromiso Donde se hizo Todo para mantener El cero Pero en el último minuto Se le quemó El pan en la puerta Del horno Pierde Medellín Y creo que Resigna posibilidades De estar En los ocho De Colombia Bueno Llegamos a la pregunta De Rafa Gol Pensando en grande La pregunta de esta noche Era cuántos equipos De Colombia Ha llegado A las finales De la copa Suramericana La respuesta La tienen los asesores Ahora de DirecTV ¿Cuál es la respuesta? Buenas noches ¿Qué tal Rafa Gol? Mi nombre es Cristina Tobón Dando respuesta A la pregunta Los tres equipos Que han llegado A la Suramericana Son Nacional Santa Fe Y Junior Que maravilla Las mujeres Saben mucho De fútbol Y de esos tres ¿Quién ha sido campeón? ¿Y cuál es su nombre? ¿Qué tal Rafa Gol? Mi nombre es Ángela Orozco El único que ha llegado Ha sido Santa Fe Como campeón Señoras y señores Esta es la respuesta A la pregunta De Pensando en Grande Con Rafa Gol Hoy con nuestros amigos De DirecTV Porque DirecTV Es el canal oficial ¿De qué? De la Suramericana Que se hará La presentación oficial El miércoles Acá en Medellín En el estadio Atanasio Girardot Con Atlético Nacional Con Atlético Nacional Que esperamos Sea el campeón De la Suramericana ¿Es hincha de quién? De Nacional Por supuesto Verdolaga Oiga ¿Y qué otros productos Tiene DirecTV? ¿Qué más beneficios Para la gente? Bueno Tenemos todo Todo Para que la gente Pueda ver Este gran evento En su casa Con la mejor calidad Tenemos en este momento La antena prepago Es una antena Que cuesta 49.900 pesos La más económica Del mercado Con esta La gente puede hacer Recargas Desde 10.000 pesos Para tener acceso A todos estos partidos Tan importantes Que vamos a tener En esta fecha Un número telefónico Aquí en Medellín 605-2630 Señoras y señores La Suramericana Y Pensando en Grande Con Rafa Gol Pues es la pregunta Del día de hoy Deme un piquito aquí Vamos a terminar la nota Señoras y señores 3, 2, 1 Aquí terminamos Don Rafa Gol Directive Es una maravilla Es verdad Bueno Vamos señor Charrué Me regaló Un número Del 1 Al 203 El 198 7 personas 7 personas Venga el programa 3 hombres 4 mujeres Que me falta El número 10 El número 10 Este corresponde Al señor Diego Arango En la ciudad De Cali Seis personas en el programa Tres Hombres Tres Mujeres El 1 al 792 En nuestras cuentas de redes sociales 500 500, cerradito, gana con nosotros Hoy Jennifer Alzate Que respondió en la pregunta de Pensando en Grande Le doy otro número 200 200, gana con nosotros Wilfredi Echeverry Correa Es el ganador Bueno, estamos llegando al final Vamos a despedir con vitrinazo Tengo vitrinazo para Anderson, para Pacho Para Andrés Cuenca, la gente del Llanerito Para Don Julián Rivero Para Don Julián Jiménez Julián Jiménez y Doña Blanca De Mister Villar Para Enrique Burbano, el Rey de Copas Está cumpliendo años pasado mañana Y nuestro genio Nuestro amigo Luciano González de Quea Cumple años pasado mañana 9 de abril, felicitaciones El saludo para Oscar Sea Para Beatriz Henao de Cope Bombas Para la empresaria del cuero Nelly Holguín Y un especial saludo Abrazo a mi familia en Uruguay Hoy lamentablemente falleció mi tío Iván González Más de 80 años Siempre muy cerca de mí Y también conociéndome en el tema del periodismo Y un montón de cosas Así que el saludo para la familia en Uruguay Y el abrazo donde esté el tío Iván Y este guante de Mister Villar También lo entregaremos hoy a un televidente Saludos para John Alexander Mesa Incha del Medellín Aura Gutiérrez Edwin Mejía en La Ceja Rodrigo Montaño en San José California, Estados Unidos Y Jader Alonso Hoyos Saludo especial para Jaime Gómez En Copacabana Carlos Mario Velázquez En Yarumal Saúl Reserpone en Vigado Y Pablo Zuluaga En Tumaco Especial vitrinazo Para los vigilantes De Indeportes Antioquia En especial para Katia Róqueme William Marulanda Y Jonathan Pereira Para Carlos Mario Pérez El Popular Pocho En Itagüí Y para el ingeniero de proyectos Director de proyectos Alex Pitti Vitrinazo para Didier Berribo en Bello Mi amigo Jairo López Sus periódicos El Aguacero de Caldas El Copacabano Santa Rosa Times Y Mr. Matthews Para el vitrinero mayor Don John Pini Bueno a todos ustedes Muchísimas gracias Se nos acabó el tiempo Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Así me uno dormiré Porque solo tú Dios nace vivir con fiel Dios les bendiga a todos Permiso Y en Youtube Pueden ver las repeticiones De pronto